Hola que tal amigos de Zona Franca, mi nombre es Andrés Romo y nuevamente nos encontramos aquí en su estudio Gravidance. El día de hoy tenemos a profesor José Luis Mata con las chicas de Gravidance que nos van a mostrar. ¡Acompáñenme! Ya nos encontramos con José Luis. Y bueno, platícanos algo de esta clase José Luis. Bueno, pues ahorita estamos trabajando con el grupo de principiantes, el cual bueno, estamos trabajando figuras básicas como es el bombero. Ahorita estamos haciendo unas variaciones, ya sea bombero con pierna estirada, bombero básico, bombero en diamante, en piernas. Entonces ahorita, bueno, lo que hicimos es un acondicionamiento principalmente de brazos, de abdomen y piernas. ¡Súper! Y en estas figuras básicas lo que buscamos es trabajar y darle esa importancia al abdomen bajo para poder subir piernas, para estirar, para hacer puntas. Entonces eso ayuda bastante a trabajar esa parte de abdomen bajo que muchas veces no tenemos la costumbre de... ¡Claro, claro! En eso estamos trabajando el día de hoy. ¡Perfecto! Entonces vamos a ver a las chicas. Es su tercera clase, ¿verdad? Es la tercera clase de ellas. Ok, entonces acompáñenos, vamos a seguir viendo todo esto que están haciendo aquí con nuestro profesor José Luis Mata. Ok, chicas, entonces vamos a empezar con bombero básico, el cual mano externa va a bloquear, mano interna sostiene, colocamos empeine y nos vamos, giramos. Recuerden que el brazo que sostiene debe tener un peso, tiene que semiflexionar y bloqueo para estar fuera del pole y ahí me voy. Recuerden puntas para que la figura sea completa y las extremidades se vean largas y estéticas. Bueno, como sabemos, el deporte como el pole es inclusivo. Entonces, bueno, esto lo pueden practicar hombres, mujeres por igual. Es una práctica muy noble, la cual puede practicarla cualquier tipo de cuerpo y bueno, solamente es para darle esa seguridad al cuerpo que a veces no tenemos. Vamos a continuación a seguir con la figura de bombero con pierna extendida. Entonces vamos a ver la continuación. Vamos a colocar brazo externo bloqueando, brazo interno sostiene y coloco el empeine para que me vaya a dar el impulso para girar. Lo giramos. Recuerden sostener desde abdomen también para que haya ese trabajo también interno y ahí lo sostenemos. Ok, a continuación vamos a hacer la figura de bombero sentado. Nuestra compañera Sania nos va a hacer nuestro monitor el día de hoy. Entonces, mano externa igual bloqueo, mano interna sostiene y Sania lo va a hacer con impulso. Dejo ir un poco mi pierna hacia el frente y engancho el pole con las dos rodillas. Esto va a involucrar arquear cadera un poco, espalda baja para que la figura luzca un poco más. Adelante. Por último tendremos la figura de bombero en diamante, con piernas en diamante. Es la misma variación, es el mismo trabajo. Ponemos nuestro monitor Monse, nos va a ayudar con la figura. Va a hacer mano externa empujo, mano interna sostiene y vamos a hacer el mismo trabajo de abdomen, cargar de abdomen bajo para que no pese tanto el peso el cuerpo. Entonces vamos a enganchar, empeine y vamos a darle giro. Piernas abren, exactamente. Y esa es la cuarta y última figura. Por el de hoy, bueno, fueron todas las cuatro figuras que trabajamos con el grupo de principiantes. No olviden encontrarnos en Instagram y Facebook como Gravidance. Así es, la verdad es que agradecido. Estuvo súper padre, José Luis. Gracias. Gracias chicas, Gravidance. Y bueno, amigos de Zona Franca, les recordamos que tenemos más y más sorpresas. Esto es Gravidance. Gravidance.